Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Subir al Yago, bienvenidos a mi canal Parece que estamos solos, pero no estamos solos, porque tenemos por aquí a Frit, muy buenas Muy buenas Yago, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien, bien Thrip es un nuevo compañero que se une a la tribu, ¿vale? Maki no podía grabar hoy, y como ya tocaba meter a otro compañero, pues se me ha metido a Thrip Y vamos a ir a buscarle ¿Sabes las coordenadas más o menos dónde estás y eso? Eh, coordenadas, a ver ¿Tienes que buscarlo? A ojo, porque todavía el indicador tengo que, a ver si lo puedo activar Estoy 20, 20, 70, más o menos por ahí 20, a ver que me da el sol, 20, 70 O sea, que estás justo en la entrada al río, ¿no? Sí, justo en la entrada al río, eso es Vale, eh... A ver si te veo Te veo por la entrada al río, si quieres Sí, sí, yo voy con el terrenodón por la entrada al río Vale, perfecto, pues voy para allá Vale, hay un... que un race, eh Te veo Y moviditas Creo que te veo Sí, creo que eres el muñequito que está ahí adelante Date la vuelta ¿Date la vuelta? Vale, sí, te veo, te veo, sí Vale Aquí, 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 ahora Vale, no, eh No, espera, tengo que reclutarte Que si no, no me va a dejar cogerte A ver, aquí Pues, estas son las coordenadas más o menos también en las que pillé a Maki también Vale, tengo que darle a aceptar Eso es Ahí ya está Sí Vale, ponte debajo Hola, está ahí Debajo Vale, guay Van a agarrar, van a agarrar Pues nada, vamos a ir hacia la base Y lo que nos toca hoy es ampliar la base Vamos a hacer la... lo que es la casa un poquito más grande Para ver si podemos empezar a meter las construcciones Y tenemos que ampliar un par de pisos Eh... como somos tres en la tribu Pues tenemos que meter tres pisos hacia arriba Vale Eh... a ver, seguramente habrá que romper una tira de pinchos Porque la idea es hacerla... dos o tres, yo creo De... de paja primero, ¿no? Sí Toda hay que hacerla de paja, vale Y más adelante la... la haremos a... a madera Eh... vente aquí un momento Que te doy... un pico y un hacha Que no sé si al final tengo aquí alguna hecha o algo Voy, a ver De aquí, ¿la entrada dónde está, tío? Estoy perdido Pues... ¿Dónde están los rinos? Dos y tres Vale, vale Se está crafteando en el smithy Tío... vale que te lleves mal con él, tío Pero no ha necesario matarlo, pobrecito Está inconsciente Así es como nos quedamos cuando nos desconectamos Está ahí, pues vamos a hacerle todo lo que queramos Estoy inconsciente Sí, está inconsciente Uy, pero bien, no lo quiero matar Que sí, que sí, que sí No, abusamos de él un poco, ¿no? Hombre, se le podría dejar en algún lado así encerrado y tal Oye, ostras ¿Crafteamos una jaula, tío? ¿Sí? ¿Sí? ¿Crafteamos una jaula primero? Sí, sí Y le cerramos y se despertara y no podrá salir Claro, claro, claro Es que yo la tengo desbloqueada A ver, ¿dónde está la jaula? Aquí Vale, 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 vale Que necesito madera, paja y fibra Ahora, cógete si quieres de las misis los recursos, ¿vale? Oye, los recursos El pico y el hacha Y ahora mismo hay que hacer, pues... Tenemos una, dos, tres, cuatro Cinco suelos Cinco por dos Unos diez suelos más o menos Paja, vale Sí Y luego hay que hacer paredes y techos por un tubo Vale, perfecto Bueno, tengo que subir de nivel que aún no he subido Sí, sí En cuanto te acerques a mí si quieres Como tengo que picar y coger recursos Acércate y subes de nivel en serio Y me voy a acercar ahí y picamos Cerrola aquí enorme Pero ha tardado un mes de años en crecer Pero no es la pena Ahí estamos Vale Tomado, piedra Es que le has dado a la piedra Dime Esta zona para árboles Bueno, no, aquí hay Aquí hay muchísimos O sea, esta zona está muy bien, tío Porque tienes castores Tienes el agua cerca Tienes casi todos los recursos necesarios Los tienes cerca Tienes un castor, tío Para llamarle a Rubén Vale Pues en un par de... En uno de estos vídeos si quieres Lo intentamos tamear Son chungos, ¿eh? Son muy chetos Por eso que les tenemos respeto Hemos pillado como animales Todo de paja, ¿no? Sí Bueno, de momento... Por ahora todo paja Hasta que los jefes no nos digan Que podemos hacer la madera Todo paja Bueno, explica un poco Para la gente del canal Del mío Que no saben lo que estamos haciendo Vale, bueno, pues La idea es la siguiente Ahora mismo Estamos con una fase de... Como de temporada, ¿no? Como llamamos yo en baloncesto En la que lo que vamos a hacer Es agruparnos todos En total somos Siete, ocho personas Y pues cada dos semanas Vamos a ir metiendo a personas Ahora mismo estamos Nosotros tres ¿Vale? Contando al dormido Maki A ese que le vamos a poner una jaula Y más adelante Pues iremos metiendo a más gente Seguramente el siguiente Ya sea Derek Que todavía tengo que hablarlo con él Porque es que hasta que no tenga El horneador y eso Pues como que no podemos hacer cosas Y eso Pero bueno, es que... ¿Y en qué va a consistir la serie? A ver Después cuando estemos todos juntos La idea es que Hagamos una pequeña... Como un pequeño pueblo ¿Vale? Cada uno ya tenemos Agenciados unos oficios Y la idea es que Esos oficios los desarrollemos Es decir Si yo por ejemplo Soy fontanero Y soy el... El cazador de dinos Vegetarianos ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues si alguien necesita tuberías O si alguien necesita un dino Pues el que tiene que... Estoy cogiendo aquí a Maki Lo voy a meter en su sitio El que tiene que... El que me pida un dino Pues yo tengo que ir a pillarlo Básicamente Y luego después Él me paga con obsidiana Por eso el nombre de lo que es la serie Se va a llamar obsicity ¿Vale? Porque la moneda que vamos a utilizar Es la obsidiana Hay más cosas ¿Vale? Mejor explicado yo creo que no se puede O sea Más o menos yo creo que esa es la idea Sí, esa es la idea Más adelante se irá Pues... Se irá dando más información ¿Vale? Pero esto es como la base ¿Pueden cambiar cosas? Sí ¿Vale? Pero... Lo que voy a hacer también es Lo voy a quitar de... A nosotros en el log Voy a quitarle de la tribu Así ya le dejamos totalmente Echar miembro de tribu ¿Vale? Ahora sí que... ¿Estás metiéndolo ya? ¿Lo has metido ya? Sí, sí, sí Mira, ven para acá Está... Está aquí dentro Si quieres cierras tú la puerta Está dentro de casa Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vale, te veo ¿Que vienes cargadete o qué? Te veo ahí como a cámara lenta Sí, tengo paredes y tal Vale, ¿has hecho algún suelo? No, suelo no he hecho paredes Vale, pues voy a hacer yo suelos entonces Le cerro la puerta Sí, sí, cierran la puerta ¿No sale? No Está fuera, eh El cuerpo creo que lo he metido dentro del todo No está dentro... A mí me parece que está fuera Es que yo lo veo y está dentro del todo O sea, yo lo veo aquí Vale, vale, pues salte, salte Y le cerramos Cierrale, ahí Y ala, castigado ¡Ja! ¿Y esto se puede bloquear? No, 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 no No, 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 no Vale, ahí la tenemos Vale, voy a meter dentro de un baúl Voy a meter... Y la salgo Espera Todas las paredes y tal Como quieras Yo voy a hacer ahora mismo los suelos O sea, los voy plantando Ni siquiera vas haciendo tú los... Los suelos Vale O los suelos, las paredes O sea, la idea es... Todas las vallas y todo eso Lo voy metiendo por aquí, ¿vale? Vale Perfecto, pues Vale Esto por aquí Esto por acá Eh... Y ahora necesitamos Y esto Y necesitamos, eh... El touch Sí O sea, tú vete haciendo paredes Como si estuvieron mañana Porque es que van a hacer falta muchísimas Piensa que tenemos que hacer Eh... Uno, dos, tres pisos Tres pisos, ¿no? Tres pisos O sea, cada piso va a estar para una persona Eso es Cada piso tiene... Tiene su persona Vale, 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 vale Creo que va a ser una serie bastante interesante Ahora hay que ver Cuando estemos todos juntos y tal Llegamos al tuyo Eso es, eso es Tengo puesto bastante bien Una comunidad Digamos que esto... Somos una comunidad Sí, ya está Sí, al fin y al cabo es eso Pues ya puedes poner paredes si quieres, tío Vale Estoy aquí de momento pillando Necesitamos... Ojo de touch Necesitamos touch O sea, necesitaba touch Y pillado fibra, ¿sabes? ¿Has pillado la off también y eso? Eh... La off no La tienes en el smithy Eso es para coger fibra Lo digo touch Pero... Como está el español es paja, ¿vale? Ya, ya Yo es que también Yo es que estaba acostumbrado, tío A jugar todo el tiempo con... Con el inglés Y cuando lo puse a traducir Pues yo sigo hablando igual en inglés ¿Qué es flint? Y yo... Espera Suelo... Suelo... Oye, me ataca, tú Me cago en la... ¿Dónde estás? No, me he hecho así este pavo Lo reviento Es uno de estos... Un dilo... Un dilo de estos Chiquitajo Es un dilo ¿Qué necesitas? Techo... Paredes Paredes y techo Suelos ya están Vale Pues 20 paredes tengo Vale, vale Pues si quieres ir poniéndolas tú Vale, tengo... Te he dejado 11 Ahí dentro ¿Cuántos estudiaron hasta las 19? Vale, vale Que no sé por qué no aumentan Tendría que haber alguna Que sea de construcción O algo así, ¿sabes? Para que construyese más rápido Y eso Al final te tiras ahí Te tiras ahí Un par de minutillos Ahí Ya ¿Estás muerto? No He escuchado ahí Un... Ah, no Eso puede ser algún dino Que rujen y eso Pero no Yo estoy vivo Eh... Tienes una... Una habilidad Te iba a decir Un... Es que no sé cómo Como se llaman Eh... En los puntos que te puedes poner tú De salud y demás Abajo el top te pone Velocidad de crafteo Con eso lo que haces Es aumentar la velocidad de... De producción Vale, vale Es que así que lo juego Guau Es que no tengo hambre O sea, tengo hambre Eh... Es lo que estaba pensando Toma, ven para acá Que te doy yo La carne que tengo Y voy a matar yo algún dino Que es que El problema de este... En este servidor es que Como no podemos Stackear más grande Las carnes y demás Tenemos que almacenarlo Todo en las neveras Y encima Cada día tenemos que ir a por carne Porque los dinos se mueren Y demás Pues que sé que no he jugado Tío, a la arena Era una barbaridad No sabía ni que había Velocidad de crafteo O sea, ni te cuento Joder Pues sí Eh... Mira, te veo Toma, te voy a dar la carne Ya que estoy aquí Quédate quieto Así atinamos más fácilmente ¿La has pillado? Sí Aquí está Vale, perfecto Vale, guay Pues voy a pillar yo Me pillo un dino Y lo voy... Y voy a pillar un poco de carne Vale Yo voy pillando Los pongo todos muros Así en vertical o... Sí, sí, tú vete Tú vete poniéndonos en vertical Date cuenta que La idea es poner de altura Dos pisos Es decir, dos paredes ¿Vale? Y luego pues poner techos Y para arriba O sea, es que necesitamos una barbaridad Lo único es que lo que estoy pensando Es el cómo hacer las subidas Que lo que haré seguramente será Un lateral Lo pondré con rampas Y para subir va a estar Arriba y todo y fuera Porque si no va a ser un marrón Impresionante Me tengo que nastear ahora mismo Una antorcha Porque la gente que está yendo el vídeo No tiene que estar yendo Eh, cierto Eh... Dale al tabulador ¿Vale? Sí Y pon G-A-M-M-A Gamma G-A-M-M-A Espacio 4 Que así lo que haces es aumentar La potencia del este Y la gente ve Es que con la antorcha Incluso no ven O sea, que a mí me ha pasado En el primer y en el segundo vídeo Que es que me puse a verlo yo En YouTube Y digo Joder, no veo una mierda Pero luego aquí tú ves Y es que ellos no ven nada Vale, una cosa ¿Cómo subo a la pared de arriba? ¿Hay escaleado algo? No Ah, vale, vale, vale Es aquí, es aquí Vale, vale, vale Esto al lado, vale Sí He hecho la ampliación, vale En cuanto hagamos la ampliación Ya en esa zona En el lateral de la izquierda Del todo Creo que es donde estás tú Voy a poner ahí un par de rampas Para subir hasta arriba Y luego ya pues Vale, ya tengo puesto para aquí Igual techo Tengo aquí paredes Pero bueno La guardo y voy haciendo Un poco más de techo Sí, veis que sigues haciendo Techos y demás Voy a intentar Vale Creo que he oído yo suficiente carne Sí, sobra Vale Esto, esto Voy a meter la carne en el comedero Y voy a poner a hacer carne A cocinar Au Bueno, aquí lo ves un poco mal Se está grabando un poco mal Pero es por la gama O sea, es que Sí, se ve como blanquecino Cuando lo crafteo Se ve como blanquecino Pero yo creo que es renta El que se vea un poco blanquecino Solo cuando lo crafteo Vale Y que se vea mal todo el vídeo Entonces lo dejamos así Y solucionado A ver, luego de día sequita Ya está Le pones gama 2 Y se ve normal Y tomas Paja ¿Puede ser para el techo? Sí, tranquilamente O techo O paja O fibra Sí, voy a necesitar Más paja de esta Vale Fija o fibra Eh, paja Fija iba a decir, ¿sabes? Eh, paja o fibra Y tomas dos Tenemos por aquí esto Fibra, si te acercas A lo que es Al río Alrededor Tienes un montón de flores Y voy al río Al laguito Vale, hago 20 techos Y ahora subiendo De momento no subimos El peso y tal ¿No? Porque te quiero decir Que tampoco la salud Y eso tampoco importa Ahora mismo el peso La salud no importa Pero el peso sí El peso es UVT Porque ahora mismo estás cogiendo Lo que es la paja ¿Vale? La madera es bastante pesada Pero es que la piedra Y el metal Es mucho, mucho más pesada Sí O sea, yo ahora mismo Soy nivel 53 Y tengo Eh Perdón Esto es el track Ya he decidido Que barbaridad 350 de peso 220 de vida Y 200 de energía La energía es bastante importante Porque es lo que Cuando vas corriendo La barrita que se te baja Y como que vas más cansado Pues es que ya te digo Dark O sea, jugué Tuve una serie y tal Pero como Digo esos motivos personales Tuve que dejar YouTube y tal Al final no la pude terminar Y luego así que He jugado por juegos de damele Y eso sí que he jugado Es más entretenido Te metes y no tienes que rastear y tal Sí Vaya Y luego pues eso Lo típico Hacerte tú un servidor aquí en local ¿Sabes? Y empezar a hacer tus cosas y tal Pero vaya Vale, pues Eh Bien, de momento Bien Lo único ¿Por qué ponéis pinchos alrededor? Si quieres decir Aquí no aparece ningún Rex ¿No? Es posible Raptors y demás El problema es que como estamos En medio del valle Todo lo que ha llegado ahí arriba Puede ser cualquier cosa Y por arriba Suelen haber raptors Suelen haber algún que otro Rex Entonces es por eso Como que le tenemos de defensa Y aún así Por aquí aparecen escorpiones Y aparecen raptors Sí, eso sí ¿Tú conocías esta zona? Esta zona sí La verdad O sea, no he hecho nunca una casa Por aquí Pero sí Pero sí En servidores y tal Que nos hemos metido un poco patroler Y tal Simplemente Nos metíamos Nos tratábamos cosas de metal En plan Lampas y tal Y vamos a matar Simplemente Vale, voy a poner aquí los techos Que ya los tengo aquí Deja Deja Ah, pero la otra derecha Me han dicho Sí, es que mirando hacia la casa En este sentido No Vale, vale Entonces estamos aquí, ¿no? Sí Pues ya a ver si puedo hacer ya las rampas Vale, pues la desmuelo Vale, vale Pensaba que decían Otras dos No, es que quiero hacerlo en una esquina Yo creo que es mejor dejarlo en una esquina Que en el medio ¿Sabes? Porque así como quien corra menos a Si ponemos De mano Escaleras de mano y tal También Es que yo no sé si hacer O Las rampas O las escaleras de caracol que hay Que están bastante chulas O No, no sé Podríamos hacer cada Por ejemplo Podemos aquí poner la rampa lateral Y luego, por ejemplo, aquí Y luego en la de en medio Si, que la hagamos distinta Eso Que hagamos distintas cada uno Así Dependiendo de este Puede siempre subir Sí, no es mala idea Respetando la estética Por así decirlo Vale Vale Entonces me ha subido bastante el precio El precio El peso Vale, algo más Y tengo ocho techos más De todo gusto Los dejo aquí abiertos, ¿no? Sí, déjalos ahí Si, ahora en cuanto subamos Tienes que poner Hay que poner más paredes Y más techos Y esta vez va a ser bastante más tocho Porque tenemos que hacerlo justo encima De donde está la casa Ahora mismo también Y donde le he hecho Si está Castigao Castigao Aquí A ver Metemos aquí esto Y las semillas Y todo esto Lo vamos a dejar Por ahora tirar las semillas O sea El drive coge Como un animal Vale Pues me va a hacer falta Madrita Puede ser O paja Es que la paja Me cago en la madrita Paja, tío Se necesita, ¿eh? Se necesita Se necesita Bueno, al menos Está subido El server Está subido Lo que te da las cosas El server Esto es ajustado tal y como nos dijo Los de Ark Podríamos O sea, está todo Lo que son los recursos Creo que es por 10 El tameo es por 10 La experiencia también es por 10 Hay un par de modificaciones Pero sí O sea, te vas a un oficial Y te mueres de las cosas Yo empecé jugando en oficiales Y... Yo también Era un marrón Joder También eso que no lo he dicho Pero la serie está hablada Con los de oficial De Ark Para hacer cositas Estas guays Vale, entonces Más techos o paredes Vulgar pongo paredes ahora Sí, paredes igual A ver Quiero ver Qué tal queda Déjame ponerla ahí Ahí Mira, ven Ven aquí un momento A ver qué te parece Uf, voy Pero estoy Que estás muy cargado Bueno, ahora puedo ir Podemos subir un momento Eso Bueno Si lo que quiero es Que veas cómo ha quedado esta rampa Vale, la idea sería hacer esto Y lo que Estoy pensando es Cómo hacer La subida del siguiente Estoy yendo Espera, que voy a gracia al primero Vale, vale Vale un poco más rápido A ver Pared de madera no Esto es pared de paja aquí 20, bueno Poco a poco Sí, tú vete haciendo Que vamos a evitar muchísimas Si no sé Si nos dará tiempo Hacerlo en el vídeo En este vídeo solo Hombre, está todo yo Que le sigue Te voy a decir Y gases de madera y tal Pues no Porque cada subida de madera No se dan 100 de madera Algo así Es una burrada Pero yo creo que así Sí, pero es que A lo tonto a lo bobo Llevamos ya un cuarto de hora Ya Y son 25 minutos Que no sé yo A mí me ha pasado Una vez en alguna serie Esto que Te pones a hablar Te pones a hablar Y al final Y al final Hablas más de la cuenta Y no Sabes Para cuando te das cuenta Ya se ha pasado el tiempo Eso es Pero vamos Que la idea es Hacer entre Si estuviera Maki Yo creo que En dos vídeos Nos os dará tiempo a hacerlo Pero estando tú y yo solos No sé yo si nos va a dar tiempo A hacerlo todo Pero vamos Que hay tiempo Si, si, si Hay tiempo Eso ahora Te quiero decir Que como Lo que Nos han dicho Que prisa No tengamos A la hora de hacer vídeos Y tal O sea que No hay ninguna prisa Esta serie se va a hacer Tranquilita Paso a paso Explicando bien las cosas Haciendo bien las cosas Y disfrutando los juegos Es lo que hay que hacer Disfrutando los juegos Al final Te puedes hacer una serie Muchas veces Y por hacerlo antes De prisa y corriendo Y al final Eso es No La gente ni lo ve Porque Es un coño Así que nada Aquí tranquilamente ¿Has visto las escaleras? La rampa Perdón No, estoy ya en la puerta Ah, si, ya te veo Ponte la antorcha Ponte la antorcha Que llegas a Brasil Ánimo Y la musiquita Tan, 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 tan También te digo Como que hay un rayo Bueno, esto no es Minecraft Ya, pero Eh, ojo Hay tormentas Todavía no han hecho Lo que es En sí Los rayos y demás Vale, pero No, ha quedado bien la rampa Yo creo Si, ¿no? Si, yo creo que si Me cago en He puesto ahí Las escaleras Pero se han movido En el último momento Y no me ha dejado ponerlo bien A ver Vale, voy a poner aquí Más paredes Vale, aquí la pongo Toda entera, ¿no? O también dividir Sí, 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 todo, 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 todo Paredes Todo paredes Lo que estoy pensando es que Eh Yo creo que si ponemos aquí ¿Tienes un suelo? Por casualidad Oh, no Eh, no los he dejado No, suelo no Vale Techo los he dejado abajo En el de abajo Vale Porque es que lo que estoy pensando es Joder, me cago en su estampa Se pone mal, tío Es que no sé Si pongo aquí un techo Es decir, donde está la rampa de abajo Pegas en la cabeza Y como que no te deja entrar En este de aquí dices, ¿no? Sí Ponlo a ver, si quieres Y miramos A ver ¿Te vas a poner un suelo o un techo? Techo, techo Es que date cuenta que ahora solamente es techos O sea, no puedes poner suelos Por eso Pon ahí un techo Y va a dar, eh Yo creo que me va a dar A ver Ah, no, mira ¿Libra? Ah, guay, mira Y libramos Perfecto Vale, pues vamos a ir gastando cositas Eh Y si me haces un favor ya Sería la repera Dime ¿Puedes poner otra pared aquí? ¿Dónde están las escaleras? Pues tengo que hacerlas Vale Es que yo creo que con solamente unas escaleras Hacemos lo que es la doble altura Ah, mira Puedo hacer yo también paredes Guay Voy a bajar el gamma Aquí va a caer una arca, eh Azul, ahí Sí Ahora voy a echar un ojo Eh, los arcas no están mejorados Entonces salen auténticas castañas Y no Uy, uy, uy Que no quiero piedra Pero castañas, castañas, eh O sea, flipas con lo que te puedes encontrar Ahí hay un tractor, eh ¿Sí? Siempre donde el arca hay un tractor Estoy viendo Vale Pues voy a Voy a Ten cuidado porque te mata, eh Ahora mismo pillas Voy a pillar el raptor, por ejemplo Y vamos a llegarle compañía a su otro amigo ¿Hay límite de engranajes? ¿Sí, no? De engramas, sí Creo que no se puede llegar a coger todos Vale, vale, vale O sea, todavía como no soy el level tan alto No te lo puedo asegurar Ojo, 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 ojo ¿Qué? Bueno, me ha asustado Pensaba era este No, este se lo vi Es que pensé que igual decías este Pero no he visto yo A ver No, no, era ese bicho Ah, era ese Ese es el lobby raptor Ese Lo que hace es coger los huevos de los dinos Eh Le Supuestamente le das tú la orden Y el bicho va corriendo y coge los huevos Pero Que bueno De huevos pequeñitos, ¿sabes? No va a coger un huevo de rex Es el doble que él Si lo hace Me cago en Está cuadrado Sí, sí Tiene lógica Tiene lógica Vale, voy a caster Mientras más techos Más paredes que diga Vale, vale Y poquito a poco Poquito a poco Por cierto Si quieres puedes romper Lo que son las paredes que tenemos Dividiendo la casa vieja Quiero decir Vale, para que me den Vale, vale Claro Para reutilizar los recursos Bueno, la gente que está viendo el vídeo No sé yo si se escuchará bien o no Porque me he cambiado de micro Antes de que no tenía el canal Ahora tengo el Yeti Y lo tengo estoy construyendo O sea, en teoría Se escucha bien, ¿vale? Pero igual Me lo he puesto al principio el teclado Porque tengo un teclado mecánico Entonces Eso igual Se escucha un poco Y ha caído el arca, por cierto Vale, voy pa' ahí Escuchas mucho la respiración Pero lo tengo cerca Pero si no, no se escucha el teclado Entonces Tengo que hacer movidas Pero bueno Simplemente para que lo sepáis Es azul, ¿eh? ¿El azul qué nivel era? ¿20 o 30? 30 creo que es Ahora te lo digo Creo que suele... Acércate y te lo pone Directamente Me estoy grafteando Va a ser garante Vale Es que lo que no sé es Si yo soy... Como ya puedo cogerlos ¿Pone el level? No Es que no me sale el level Estoy grafteando 8 O sea, te voy a decir que... Yo creo que es 30 Porque las verdes Las primeras Las verdes es 10 Sí, las verdes es 15 Creo que es 15 Pues esta es igual a 30 O 30, sí Pues nada, una bazocia El plano de una brújula Y el plano de la puerta De los dinos De la que tenemos De madera, ¿sabes? Bueno, la verdad es que Los planos y tal Está bien para Cuando no puedes tener Todos en grams, ¿sabes? Sí, pero Estos en grama No merecen la pena La brújula Lo que estuve hablando Con Mac el otro día No hemos visto a nadie Que la use Nadie, ¿no? O sea, es que ¿Para qué usas la brújula En este juego? Al fin y al cabo Tienes el mapa Y tienen los dinos O sea, la orientación Ya la tienes No sé Yo lo A no ser que lo digan Es que no No sé Hombre, pero igual Puede estar bien Por ejemplo, imagínate Te empiezas la serie O sea, empiezas la serie Empiezas a jugar y tal En el arc Pues no vas a mejorarte La brújula Si te ha tocado Por lo que seas Tenido suerte Te ha tocado Los engrams Pero bueno Me he hecho ya Un par de paredes Vamos, vamos, vamos Corriendo A tope Y nada No sé si nos va a dar tiempo A terminar de craftear este piso Y si no Pues en el siguiente El piso Deba ser de 25 minutos Hablamos Si, esa es la idea 25 minutos Más o menos Vale, el de media O sea, yo suelo girar entre 22 27 Por ahí, por ahí ¿Sabes? En función de cómo vayan quedando las cosas Si vamos a hacer esto Y lo hemos conseguido Pues si intenta hacer algo más ¿Sabes? Si se queda corto Pero vamos Perfecto pues Me gana, me gana Sí, pues yo también voy bastante lento ¿En naranjito qué nivel es? ¿Qué nivel? ¿Qué dinosaurio es? Naranjita Este es el alosaurus Este es el último dino que han metido Este lo que hace Es Voy a cerrar Voy a cerrar las puertas Ese lo que hace es Si va en manada Con los demás Dinos Supuestamente alosaurus Porque aquí tenemos Carnívoros Y no hace Se convierte como si fuese Un alfa, ¿vale? Desprende un humillo naranja Que potencia el ataque De sus compañeros Lo que pasa es que La restricción que tenemos Aquí ahora mismo Es que cuando empecemos Tenemos que tener solamente Un dino de cada tipo O sea, luego ya más adelante Cuando empiece la serie Cada uno pondrá Tener sus propios dinos Uno de cada, ¿vale? Y eso Al final y al cabo Pues tendremos varios Porque si yo tengo un águila Y tú tienes otra Al final acabamos Con 300.000 águilas Y para esas cosas Igual Si tenemos todos Un alosaurus Si vamos a hacer de caza Y demás cosas Eso Y pillamos todos Eso es Yo creo que ahí ya Se tendría que poner Eluminio naranjita Y potenciar el ataque De los dinos Pero es que por lo visto Lo potencia de Pero de lo bestia ¿Eh? Si, ¿no? Si, si, si ¿Qué nivel soy ya? Eh, 23 Bueno, poco a poco Si, es que crafteando Es como Como se lo conseguimos En el nivel enseguida Es más, había gente Siempre en los juegos No se ha jugado Sí No ha jugado Lo he visto Y la verdad que me molaría Más adelante Hay varios tipos de personas Uno es que O sea, yo A medio nunca voy Pero Quiero decir Yo siempre suelo coger Y craftear cosas Pero claro Graftear tiene que ver Así como a la gente Para que uno Este vigilando Ya Rusearte lo de metal Siempre lo de metal Y tal Tienes que rusear Porque luego se nota un huevo Luego ves que hay gente O también hay dinosaurios O sea, o grafteas O dinosaurios Eso es A ver Vale, justo lo que suponía Aquí no se puede poner Vale Y ahora Muchísima madera Vale, voy a bajar la gama Ahora Sí, yo lo he bajado Hace un ratín Se me dio decir Uy, no me deja No me deja darle a la consola No sé por qué Igual estás en el menú O algo No Estoy aquí seleccionando No me deja Ah En opciones se puede cambiar ¿Puede ser? No, es que debería dejarte el gama O sea, si le das al tabulador No te sale Ahora, ahora Gama 1, por ejemplo Gama 2 A 1 seguro que no se ve La verdad que no lo he probado nunca No, gama 2 No, gama 2, gama 2 Gama 1 se ve bastante O sea, igual se ve esa vez Pero es un poco oscurito y tal Sí Eh, ¿qué te iba a decir? Nos queda nada, tío Vale Pues eh Estoy haciendo techos ahora Que es lo que vamos a necesitar Vale Tengo huevo de madera Vale Pues haz techos Haz techos y voy haciendo yo más paredes Y nada En el siguiente capítulo Pues intentaremos acabar lo que es la crafteada Padre Eh, vamos por lo que es el primer piso Nos faltan otros dos Así que no sé yo Pero bueno Poco a poco No, pero yo creo que sí Además si no podríamos incluso pillar los materiales Bueno, no Nada Sí, que nos da tiempo Nos da tiempo Eh ¿Haces tu suelo si hago yo paredes? Estoy haciendo techos, eso es Vale Vale Pues nada, chicos Dime Vale, dime Nada, nada Eh Se nos ha acabado ya el tiempo Ya hemos ya 25 minutitos Eh Seguramente grabaremos a continuación En el siguiente, vale Y así ya pues Intentamos acabar lo que es la crafteada Padre Espero que os haya gustado Eh Os dejaré por aquí también Por los comentarios El canal de Thripp Para que os suscribáis Si os ha gustado Pues dale un buen like Y suscribiros para más ¿Tienes que decir algo que decir? Thripp Eh Lo que has dicho tú Pero para la gente de mi canal Que tendréis abajo en la descripción Tendréis el canal de De Yago Y nada Hasta luego En el siguiente vídeo supongo Venga Hasta luego Hasta luego